Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Entramos en la semana más importante en la conferencia nacional, vamos rumbo al juego de campeonato contra las águilas de Filadelfia. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, estoy en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok así como Canal 49 Oficial. Hoy voy a hacer la transmisión en Twitch y la pueden ver en YouTube el sábado. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos, se viene el magno sorteo del Super Bowl, puedan usar los stickers y puedan gozar de todos los beneficios. Le quiero mandar un abrazo fuerte a la banda del Club 49ers México, al buen Germán el presidente, que los está invitando a todos a disfrutar de este campeonato de la conferencia nacional, para que puedan ver en dónde va a ser la reunión y todo lo que va a pasar, sigan sus redes sociales como Club 49ers México Oficial Chapters. También un gran abrazo a toda la banda del Niners Rooms que me mandaron un saludo y pidieron que nos saludara por aquí, ahí está hermano. A todos los clubes de fans, al Empire Jalisco, al Empire Chihuahua, a Gold Rush, a los Niners de altura, etcétera, etcétera, un abrazo a todos. Señoras y señores, estamos en el campeonato de la conferencia nacional, así que hay muchísimas cosas de qué hablar, así que prepárense porque comenzamos. ¡Gol Niners! ¡Gol Niners! La temporada ha llegado al momento decisivo. Entraron 14 y solo quedan 4. 10 equipos han sido eliminados de estos playoffs, y los dos mejores de cada conferencia se enfrentarán este próximo domingo 29 de enero del 2023 para definir a quienes disputarán el trofeo Vince Lombardi en su edición 57 en Glendale, Arizona. En esta ronda divisional, los Beatles, los Jaguars, los Giants y los Cowboys comieron el polvo y se fueron a sus casas. Y las finales de conferencia quedaron de la siguiente manera. En la conferencia americana, los jefes de Kansas City recibirán a los bengalíes de Cincinnati y en la conferencia nacional, las águilas de Filadelfia a los 49 de San Francisco. Dos batallas imperdibles que escribirán nuevos episodios en esta gran historia del deporte de las tacleadas. Dos encuentros que medirán a las máximas potencias en cada conferencia para obtener su boleto al Super Bowl. Dos partidos y solo dos boletos. La NFL ha llegado a la antesala de la fiesta más grande del fútbol americano y todos seremos testigos de un nuevo capítulo en la NFL. Los 49 sufrieron y sufrieron en serio contra unos Cowboys que dejaron todo en el terreno de juego, al menos del lado defensivo. Pues borrar del mapa a Christian McCaffrey y Divo Samuel no fue cualquier cosa. McCaffrey se llevó un touchdown, pero fuera de eso no pudo lograr los números espectaculares a los que nos había acostumbrado y Divo no fue un factor que hiciera mucho daño a la defensiva vaquera. Purdy tuvo una tarde muy complicada y su mejor estadística fue no cometer errores a pesar de la presión que ejerció la defensiva tejana. Pero apareció cero miedo, George Kittle y fue el as bajo la manga de la ofensiva gambusina para poder penetrar esa recia defensiva dirigida por Dan Quinn. A la defensa los 49ers tuvieron una actuación más que sobresaliente y volvieron a provocar los errores de Prescott, con lo que la balanza se cargó a nuestro favor. Dos intercepciones que dieron y quitaron puntos. Una presión constante al coreback de Dallas y una frontal que no permitió daño por tierra. Toda esa combinación provocó que los Cowboys se doblaran al final y San Francisco pudo mover el balón para finiquitar el encuentro. Nuestros equipos especiales son claroscuros, porque por un lado Roby Gold sigue perfecto en playoffs y hasta evitó una escapada para anotación y por otro lado una unidad de despeje de kickoff que permitió muchas yardas y buenas posiciones del rival. Esta partida de ajedrez la ganó Shanahan y compañía. 19 a 12 no es el marcador más espectacular, pero es una victoria y muy importante por todo lo que implicó conseguirla. Ahora sigue la prueba máxima de la conferencia nacional, la final contra el mejor equipo. Es hora de ajustar todas las piezas porque lo que se viene es una batalla épica en Filadelfia. Ustedes lo votaron y aquí está el jugador dorado, con sus 5 atrapadas para 95 yardas y esa acrobática recepción que quedará grabada por siempre en nuestras mentes. George Kittle, el señor cero miedo, es el jugador dorado de Canal 49 en la ronda divisional. Entiendo la preocupación de muchos aficionados al no haber sido el partido dominante o con un marcador más convincente como los que nos habían entregado desde hace varias semanas los Niners. Pero hay que entender que es la NFL y como lo hemos repetido en muchas ocasiones, aquí el más tullido es acróbata. ¿Y qué creen? Aquí ya nadie está tullido y mucho menos los vaqueros de Dallas y mucho menos enfrentando a los 49 de San Francisco. Estas derrotas jamás se venden baratas en ninguno de los dos bandos. Estos juegos no son solo fútbol o avanzar en playoffs. Estos juegos son cuestión de honor y orgullo. Ellos traían cuentas pendientes y querían cobrárselas todas. Además, se estaban jugando la credibilidad que diversos medios habían puesto en tela de juicio durante la temporada. Pero nuevamente se quedaron en la orilla. La malaria crece en Dallas y nuevamente a ver desde afuera una final de la conferencia nacional como desde hace 27 años. Y por esa precisa razón, lo dieron todo. Los 49 al final lograron imponer su superioridad físicamente, pero también paciente e inteligentemente. La experiencia de este equipo y por lo que ha pasado desde que arribó Shanahan a la organización, los hace excepcionales para manejar estas situaciones y lo han demostrado en varias ocasiones durante la temporada. Ya no se vuelven locos, ya no se desesperan. Confían en su juego y en lo que tienen que hacer. Y terminan resolviendo este tipo de encuentros con resiliencia y madurez. Estos 49 de San Francisco saben de lo que son capaces, conocen sus fortalezas y debilidades y saben jugar muy bien con ellas. Un año más lleno de aprendizaje y ha llegado la hora de ponerlo en práctica. Hay aficionados que dicen que no ganaremos. Hay aficionados que ya tiraron la toalla y que ven mejor a las águilas. Lo cual no voy a cuestionar porque razones sobran para pensarlo. Y es que además, seguramente esta semana todos los analistas profesionales y no profesionales pondrán a Filadelfia como favorito. Y está perfecto. Solo les diré dos cosas. La primera es que los verdaderos Faithful nunca pensaríamos que nuestro equipo va a perder. Pero ni de cerca. Y menos con el equipazo que tenemos. Y segundo, nunca subestimen a un equipo que tiene este corazón. Jamás den por muertos a los 49 de San Francisco hasta que no suene el silbatazo final. Porque les juro amigos míos que se van a morir en el campo. Para este equipo, la derrota no es una opción. El top 5 de la enorme victoria sobre el odiado rival, los vaqueros de Dallas, en el juego divisional. ¡Disfrútenlo! ¡It is picked off by Fred Warner! Warner's got it. Blitz coming. Prescott fires. ¡Oh, it's intercepted! Far side of the field. The other room now. Oden up over the middle. ¡Oh, what a catch by Kittle! Nuevamente no hay análisis previo de este rival Pues es la primera vez que los enfrentaremos en esta campaña Así que vamos de lleno con los Eagles Y lo que nos presentan en este juego por el campeonato de la conferencia nacional Los de Filadelfia terminaron la campaña como campeones de la división este Y sembrados número uno de la conferencia nacional Con un récord de 14 ganados y 3 perdidos Este fin de semana le pasaron por encima a los Gigantes de Nueva York Con marcador de 38 a 7 en el juego divisional Y así obtuvieron su boleto a la final de la conferencia contra los 49 de San Francisco Pero vayamos más a fondo con las Águilas de Filadelfia Y esta vez hagamos una comparativa de la temporada regular con los 49ers Y de este juego divisional Comencemos con la temporada regular Y las estadísticas ofensivas de cada equipo La ofensiva total de San Francisco fue la 5 Y la de Filadelfia la 3 Por pase San Francisco fue la 13 Y Filadelfia la 9 Por tierra San Francisco fue la 8 Y Filadelfia la 5 En puntos por partido San Francisco fue la 5 con 26.5 Y Filadelfia fue la 3 con 28.1 En porcentaje de eficiencia en zona roja San Francisco fue la 20 Y Filadelfia la 3 En general podemos decir que las Águilas tuvieron una mejor ofensiva Durante la campaña regular que se reflejó en 2.6 puntos más por encuentro sobre los Niners Ahora vayamos con la defensiva La defensiva de San Francisco fue la 1 Y Filadelfia la 2 Contra el pase San Francisco fue la 20 Y Filadelfia la 1 Contra la corrida San Francisco fue la 2 Y Filadelfia la 17 En puntos recibidos por partido San Francisco fue la mejor con 16.3 Y Filadelfia la 8 Con 20.2 En zona roja la defensa de San Francisco fue la 18 Y Filadelfia la 11 Nos encontramos con dos defensivas muy parejas Prácticamente igual de sólidas Pues mientras los 49 son mucho mejores contra la carrera Filadelfia fue mucho mejor contra el pase Pero aquí la diferencia de puntos es importante Pues los Niners recibieron 3.9 puntos menos que los Eagles Ahora vayamos con la comparativa en este juego divisional La ofensiva de San Francisco generó 312 yardas totales Mientras Filadelfia 416 Por aire San Francisco tuvo 214 yardas y Filadelfia 154 Por tierra San Francisco 113 y Filadelfia 268 San Francisco anotó 19 puntos y Filadelfia 38 Podemos ver que San Francisco tuvo un ataque con menos yardas Pero más balanceado Y las Águilas consiguieron el éxito corriendo el balón Con 19 puntos de diferencia para las Águilas en el score Sobre lo hecho por los Niners Veamos que tal del lado defensivo Los 49 permitieron 282 yardas Mientras Filadelfia 227 Por aire San Francisco permitió 206 yardas Y Filadelfia 135 Por tierra San Francisco permitió 76 yardas Y Filadelfia 118 San Francisco recibió 12 puntos y Filadelfia 7 Filadelfia jugó mejor defensa contra Gigantes Pero los Niners permitieron menos yardas por tierra Esto se tradujo en un diferencial de 5 puntos menos para las Águilas Ahora bien, podríamos decir que las Águilas son un mejor equipo que los 49 Y no sería descabellado afirmarlo Solo que hay algunos detalles que hay que analizar a profundidad Y leer entre líneas Empecemos diciendo que Filadelfia tuvo el segundo calendario más fácil de la temporada Solo detrás de los Gigantes Mientras que los 49 enfrentaron el treceavo calendario más complicado en la temporada regular Y aún así, la diferencia en el récord final fue solo una victoria Ahora bien, otro dato interesante es que las Águilas fueron la mejor defensa contra el pase Pero de los 17 partidos que jugaron, solo enfrentaron 4 equipos dentro del top 10 por aire Jacksonville, Detroit y dos veces a Washington Contra Detroit y Jacksonville ganaron en juegos muy apretados Y Washington les ganó uno de los dos Ojo con eso Ahora bien, fueron la quinta mejor ofensiva por tierra Pero solo enfrentaron a una defensiva top 10 contra la corrida La de los Titans Que de hecho fue la mejor Y aunque las Águilas ganaron 35 a 10 No fue gracias al ataque terrestre Por esa vía, solo consiguieron 67 yardas Todo fue por aire, con 391 yardas Pero contra el pase, los Titanes fueron los peores de la NFL Ojo también con ese dato Pero chequen este dato que es de llamar la atención En eficiencia en zona roja, las Águilas fueron 3 y San Francisco 20 Pero, las Águilas en casa fueron 6 y San Francisco de visita 3 Y bueno, no hace falta decir que este juego es en Filadelfia Por otro lado, San Francisco acabó muy mal contra el pase en la temporada Pero hay que decir que enfrentó a las 4 mejores ofensivas aéreas de la NFL Los jefes, los bucaneros, los cargadores y los delfines Estos datos, hablando un poco de la temporada regular Donde para la diferencia de rivales que se enfrentaron Tiene mucho más mérito para San Francisco haber acabado como la mejor defensiva de la liga Y solo 2 peldaños debajo de Filadelfia a la ofensiva Ahora bien, si revisamos el juego divisional En lo único que San Francisco superó a Filadelfia Fue en yardas por pase a la ofensiva Y yardas permitidas por tierra a la defensiva En los demás rubros, las Águilas fueron mejores Pero los 49 se enfrentaron a la onceava mejor ofensiva en temporada regular Y las Águilas a la diecisieteava Por aire, los vaqueros fueron la catorce Y los gigantes, veintiséis Por tierra, los vaqueros la nueve Y gigantes, la cuatro Pero recordemos que los de Nueva York Enfrentaron el calendario más sencillo de la NFL Y en gran parte por eso llegaron a estas instancias Mientras los 49 se enfrentaron a la doceava mejor defensiva Los de Filadelfia enfrentaron a la veinticinco Contra el pase, los vaqueros fueron la ocho Y los gigantes la catorce Y contra la corrida, los vaqueros la veintidós Y los gigantes la veintisiete Definitivamente, las Águilas se enfrentaron a un rival mucho más débil Que lo que enfrentaron los 49 Quienes, además, no tuvieron semana de descanso ¿Pero a qué voy con todo esto? Bueno, lo que quiero decirles Es que las Águilas de Filadelfia No son un mucho mejor equipo que los 49 Y de hecho, tomando en cuenta las comparativas Me atrevo a decir que los de San Francisco están a la par Los Eagles tienen armas a la ofensiva como Jalen Hurts Miles Sanders Devonta Smith O A.G. Brown Pero San Francisco tiene a Christian McCaffrey Divo Samuel George Kittle Y Brock Purdy Por poner algunos ejemplos Y a la defensiva Ellos tienen a Hasson Riddick Brandon Graham Joe Sweet O C.J. Garner Johnson Y nosotros tenemos a Nick Bosa Fred Warner Rui Greenlaw O Talanoa Ofanga Ellos tienen a la defensa que más captura a corebacks Y nosotros la que tiene mejor diferencial de balones robados Nick Sirian y su entrenador en jefe Ha hecho un gran trabajo con este equipo desde que llegó en 2021 Pero Kyle Shanahan tiene mucho más experiencia Y me parece que en ese sentido los 49 tienen ventaja Este juego será una prueba de fuego para ambos equipos Philadelphia tiene la localía Trae menos desgaste Tienen una defensa que meterá en muchos problemas a Brock Purdy Y un coreback en Jalen Hurts Que seguramente nos hará daño con las piernas Pero San Francisco tiene el antídoto para ganarle a las águilas Empezando por una defensa que no deja correr mucho a los rivales Y una ofensiva que corre mucho Y Philadelphia no es nada bueno contra la carrera Los 49 no enfrentan nada nuevo en Jalen Hurts Pues Gino Smith y Doug Prescott fueron buenos y nodales para preparar este encuentro Los 49 necesitan establecer el ataque terrestre desde la primera ofensiva Controlar el reloj de juego E ir desgastando a la defensa de Philadelphia Jugar con su agresividad con pases pantalla Pases muy rápidos para Purdy Play action Y usar todas las armas con las que se cuenta A la defensa será muy complicado pretender tener éxito cargando con 4 Tendrán que buscar una y otra vez la cabeza de Hurts Para obligarlo a cometer el error apostando a los duelos individuales De sus receptores contra nuestros esquineros No dejar pensar a Hurts es primordial Pero el juego desde mi perspectiva No caerá en el brazo de Purdy Ni en las manos de Devo, Ayuk o Kirill Ni siquiera en las piernas de McCaffrey Tampoco en la presión que pueda ejercer Bossa y compañía O la jugada grande que pueda generar Warner, Greenlaw o Fanga Esto solamente contribuirá a poder lograr la victoria Pero no señores, la protección que le puedan dar a Purdy Contra esta frontal de Philadelphia Es para mí la clave del encuentro Así que espero que el señor Mike McClinchey Dee el mejor juego que ha dado hasta ahora en San Francisco Un juego que será una batalla colosal Entre el 1 y el 2 de la conferencia nacional Por el campeonato de la conferencia Y el boleto al Super Bowl 57 en Arizona Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia Participar en los sorteos Usar los stickers y gozar de los beneficios Denle click al botón unirse Y sean parte de la familia de Canal 49 Conainers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo Denle click y sigan apoyándonos en Canal 49 Se los agradecemos de todo corazón En Pablo Damos nos fuimos perfectos Cuatro aciertos y cero errores Para un acumulado de 165 a 118 Vamos por los campeonatos de conferencia En el primer encuentro Los jefes de Kansas City Reciben a los enrachados bengalíes de Cincinnati En un duelazo por el campeonato de la conferencia americana Y el pase al Super Bowl Muy difícil Pero presiento que ganarán otra vez los bengalíes Más tarde por el campeonato de la conferencia nacional Y el boleto al Super Bowl Los Niners visitan a las águilas El resultado lo pueden ver en Twitch hoy mismo O el sábado en Canal 49 La Fateful Mundial La sección de ustedes y para ustedes Sigan mandando sus imágenes a la dirección de correo Que aparecerá en la pantalla Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Con Niners ¡Sigan mandando sus inscritos! ¡Sigan mandando sus inscritos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.